hola y bienvenidos nuevamente a mi canal de youtube ahora voy a volver con minecraft y voy a jugar un mundo de supervivencia como el de mi segundo video esta vez lo voy a hacer completo pero voy a crear uno nuevo porque mis anteriores mundos por problemas extrañamente lo perdí y no lo pude recuperar así que voy a crear un mundo nuevo este mundo se va a llamar mi mundo para no hacer ningún problema mi mundo nombre del mundo mi mundo yo ya creé el mundo y ahora voy a hacer yo que me iba a imaginar que iba a haber acá un pozo de agua un endemoñado pozo de agua bueno voy a talar madera bueno se tardaba mucho así que ya talé el árbol o palitos de regalo me gustaría que por arte de magia cayeran no sé cuatro más bueno ahora voy a craftear algo no sé qué no sé cuándo no sé me olvidé de hacer eso bueno ya fue lo vuelvo a convertir acá listo ahora puedo hacer la mesa de grafteo cuatro palitos más cuatro palitos más por las dudas por las dudas primero voy a hacerme un piquito una hechita y una espadita nada la espada no mejor no el hacha la voy a usar para defenderme no hace mucho daño pero es algo básico y casero que me puede ayudar y acá pareciera que pasó un terremoto pero solo llegué yo me llevo todo esto aquí hay caña de azúcar vamos a buscarla ahora necesito construir una base pero puedo hacerla en una cueva para no ocupar mucho tiempo así que voy a ir a buscar en la cueva 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 y también tengo que buscar alimentos ovejas y tengo una lista completa que tengo que hacer en este mundo hablando de ovejas ya encontré mi primera presa a dónde vas a dónde vas hola niños ahí voy vamos cerdo este cerdo es astuto ay perdona la vaca Lola esa cueva esa cueva no se ve tan buena ya fué me voy a hacer una casita así básica voy a hacerla fuera de cámara uy se está bugeando mi pantalla voy a vivir acá acá en este lugar no muy cálido no muy nada pero bueno es lo que hay es lo que tengo después voy a ir mejorando esta casa uy mejor no me voy a comer la cruda voy a quedar acá voy a quedar acá lo hago para siempre intenté hacer una casa pero se hizo de noche y ahora me empezó a perseguir un zombie me estaba por morir voy a comer carne cruda voy a comer ya voy a comer Hasta acá va a terminar mi historia Acá voy a hacerme viejito Acá voy a morir Adiós mundo cruel Adiós Voy a aplaudir Voy a aplaudir al final Voy a esperar a que se pase toda la noche Porque si no el video se va a hacer infinito Va a durar infinitas horas Infinitos tiempos, infinitos mundos Yo sé extinguir el mundo cuando pase la noche Así que voy a cortar el video Finalmente está avaneciendo Y pasé toda la noche haciendo un hueco acá Iba a hacer ahora una puerta Una puertita para robarles a los zombies Estaba haciéndome una granja Y bueno, iba a coincidir Bueno, ahora no va a caer nadie Salvo que caiga algún cerdo, una abeja Acá Arriba Y listo, lo dejo abierto Bueno, mejor lo saco este A ver si acá tendrá que caer alguno Cae Cae acá en mi trampa Todos los que caigan en mi trampa Acá los mato Bueno, ahora por fin voy a poder salir Finalmente Después de haber estado encerrado Veinticuatro años Voy a poder salir Así es cierto Y primero tengo que mejorar mis cosas No es cierto Y también tengo que ir a buscar piedra Y también necesito ovejas Y la lista sigue como en el principio Así que voy a ir a buscar Voy a ir a buscar piedra Me voy, me voy, me voy, me voy No te molesté, no te dije nada No me mates, por favor Por favor, no me mates Bueno, sos el primer buen ahogado Que conocí en toda mi vida Hola Vuelvo afuera Porque me sigo muriendo de miedo De que se me mate Y voy a ir a buscar mi casita Que ya la perdí Cierto, hasta allá ¡Pollito! ¡Mior! Volviendo a la casita Yendo a reparar a mi casita Esto y esto Reemplazado, reemplazado Puerta, listo Esta creo que es la peor construcción Que he hecho y visto En toda mi vida Es incluso peor De la que había hecho En el video De cómo sobrevivir Tu primera noche De Minecraft Es aún peor Es aún peor Mejor mover una ley A vivir No quiero vivir Con mi atrocidad Bueno, ahora voy a concentrarme Mejor en mejorar esa granja A ver si atrapa una oveja O si atrapa un zombie Con armadura Y lo destruyo A ver Sigo Y sigo Pasan los días Y sigo talando madera Se me va a terminar el hacha Y voy a ir a una mina Ahí no voy a entrar Porque me acuerdo Que está el hogar Esa ovejita Matarla sería un delito Y Y no me da nada Además de eso Debe haber una oveja Por acá Me estoy dando cuenta Que me voy a morir De hambre No quiero descubrir Lo que hay ahí adentro ¿Hay alguna vaca Por acá? Hola Te perdoné al principio Pero Mejor Me arrepiento De lo que te dice A comer Ternera cruda Tengo que conseguir Rápido Piedra Oveja, oveja Listo Yo estoy haciendo Una cama blanca Y mezclarlo con negro No da ningún resultado Tendrá que ser negro solo O blanco solo Pero Es más fácil encontrar Las ovejas blancas Ni hablar de la rosa La rosa Es una leyenda No, ya llegué a la casa Cierto que no tengo Ahora voy a ir a buscar piedras Después seguro me voy a acordar Que necesito otra cosa Hola, vendedor Hola, vendedor Vendedor, ¿a dónde vas? Intercambiar ¿Qué tiene intercambio? ¿Qué está pasando en mi pantalla? Bueno, ok No necesito nada Y está carísimo Caíste directo a la muerte Y el ahogado ¿A dónde se fue? El ahogado se ahogó Está consiguiendo piedra Listo, ya volví a la casa Bueno, hasta acá se termina el video de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Dejen su like Suscríbanse Y los veo en el próximo video Chau